No la soporto, mamá. La estúpida de Estefanía insinuó que me había embarazado a propósito. Hijita, por favor. Tienes que entender que su mamá se murió hace un año. A ver, ¿cómo esperas que acepte a la nueva esposa de su papá? ¿Así como así? Pues va a tener que hacerlo, mamá, porque no le queda de otra. Creo que tienes que cambiar de actitud, ¿eh? A ver, ¿de qué hablas, mamá? Te vas a casar con Fernando. Vamos a salir de deudas y vas a tener un bebé las curaín. Pero también vas a tener que vivir en esa casa con los siete hijos. Siete demonios irás. Y con la nanaca, y con el mayordomo, y con la cocinera. Exacto. Bueno, a ver, ¿cuál es el punto, mamá? El punto es que tú eres la extraña. Tú eres la que tienes que adaptarte a esa casa. ¿Se espera lo contrario? Ten por seguro que no va a pasar, ¿eh? Adaptarme. O morir, mi reina. No quiero hablar de la estúpida de la nanaca. Ay, hijita. Ya logramos lo primero, que Fernandito se case contigo. Pero ahora falta lo más ca... Lo más canijo. ¿Lo más canijo? Mira, vivir con Fernando, con sus siete hijos y con la nana. Sobre todo con esa niñera. Ay, como veo las cosas, la nana no se va a ir, ¿eh? Eso lo veremos. Hijita, esa no es la actitud correcta. Al amigo hay que tenerlos cerca, pero al enemigo mucho más cerca. Te tienes que ganar a los niños, al mayordomo, a la cocinera, al jardinero, a la recamarera. Hasta, hasta, hasta la nana. Te los tienes que ganar a todos. Si no, tu vida en esa casa va a ser imposible. Lo primero que tienes que hacer es conocer bien a los retoños. Oye, ese color te queda espantoso, ¿eh? Conocer a los retoños de Fernando. Sí. No te los vas a ganar con regalitos. Ni el pastel, ¿eh? No entiendo tu lenguaje autóctono. Si te quieres ganar a esos muchachos, tienes que saber quiénes son. Son unos vándalos, unos maleducados, unas fieras. Uy, empezando por la manzana de la discordia, la hija mayor. Y tú quieres que quede bien con la niñera y con la insufrible de Fanny. ¿Algo más, señora? Sí, soy sabia. Fernando te va a adorar si lo logras, ¿eh? Y te lo vuelvo a repetir. Ese color te queda horrible. Ah, señorita Isabela. Buenos días. Hola, Bruno. Te queda divino ese uniforme. Bueno, es el mismo de siempre. Ah, el señor ya salió a la oficina, señorita. Lo sé, Bruno. No, pero no lo vengo a ver a él. No, 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 no. Canta el ruiseñor. Vengo a ver a la guapetona de Ana. Ah, mucha cortesía. Mayor cuidado. Ah, un libro. Perdonar y olvidar. Léelo, Ana. A mí me ha servido muchísimo. Mira, qué bien. Ana, creo que las dos empezamos de la manera incorrecta. Ante todo, Ana, quisiera pedirte sinceramente Bueno, quisiera pedirte perdón.